Juan Antonio Caldera, Alaniz, jefe del Departamento de Bomberos de la Dirección Estatal de Protección Civil, informó que el clima que se presentará durante las próximas horas es de fresco por las mañanas, templado por las tardes y frío por las noches, con presencia de chubascos y tormentas eléctricas. Bueno, tenemos la presencia del frente frío número 47, la entrada de humedad del Pacífico, tenemos una nubosidad que esto estará provocando las mañanas frescas durante el día templada si se espera frío por la noche, con vientos, con rachas, hay posibilidades de lluvias ligeras, son chubascos con lluvias menores de 25 milímetros de precipitación y esto acompañando de tormenta eléctrica. Para México Explorer, Cristian Acuña.